En 5 minutos ocurre esto, saca a Boloño del arco, peinan en el camino y este es a Chucarro, aguanta, gira con túnel y cuando nadie lo espera, el derechazo busca el segundo poste, pozo no tiene nada que hacer y así está los brazos resignado aquí está a Chucarro en acción desde un mejor plano para ver toda la técnica que empleó para definir y poner a su tiempo en ventaja 1 a 0, primer gol de Chucarro en su campaña en Banfield y sobre el final del primer tiempo pasó esto el que pica por izquierda es Quiroga, centro fuerte, seco, fuerte, le puso el pie a ese envío y la mandó al gol descarga, atención, Gamboa, el primer tiempo había sido muy malo, Colón había tenido algunas chances, no había podido concretar y aquí finalmente se anota en el marcador con un gol de su capitán y goleador Esteban Fuentes